hola que tal mis amigos sean bienvenidos a ver al cito y recuerda suscribirte a este canal en su segunda victoria en 43 enfrentamientos entre ambas selecciones femeninas de méxico derrotó este lunes por 2 a 0 las anfitrónias eeuu y clasificó como primera del grupo a a los cuartos de final de la copa oro 2024 dismedo valle y mayra pelayo anotaron a los minutos 38 y 92 minutos en el estadio sport park de carson california donde una mayoría de aficionados mexicanos celebraron un triunfo mayúsculo con su selección en la anterior ocasión méxico había batido a eeuu su remontada en el año 2010 de los otros 41 enfrentamientos entre ambas eeuu sumaba 40 triunfos y un empate bueno amigos aquí les traigo la reacción de los diferentes países como narraron la victoria de méxico y más preámbulos déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios de este partido una serenata es lo que le ha dado la escuadra mexicana a la escuadra estadounidense qué golazo qué golazo de pelayo pero qué pedazo de golazo hizo recién haber ingresado con el número 20 al comer a la descripción de mi caro que no tengo que agregarle nada más ha sido perfecta ha sido extraordinaria porque la ha descrito como tal la montó en la licuadora la varió a la estadounidense mitch purge yo creo que nunca se va a olvidar cómo entró un partido para que la bailar dentro del terreno de juego increíble la manera como le montó la bicicleta la llevo de un lado para el otro se mareó no se cayó por puro equilibrio pero el remate de pelayo el remate de pelayo es es extraordinario es una parábola es un misil es un satélite saliendo de ese pie y yéndose en una colección telecable con atléticos del pie de su empeine directo al ángulo espectacular extraordinario como lo ganó méxico dos goles por cero ustedes estaban con nosotros han escuchado el día de hoy historia pura pura historia en el fútbol femenino pura historia en el fútbol de concacá la cuatro veces campeona del mundo ha caído esta noche contra méxico dos goles por cero en california las cuatro estrellas no se las pudo aventar como dice popularmente técnico no se las pudo tirar encima el escudo de y me wonder woman le salvaba el día de hoy el triunfo a la selección estadounidense iba a perder iba a caer derrotada ante una selección mexicana que tácticamente hizo un partido perfecto extraordinario las dirigidas de pedro lópez y lo ganaron dos goles por cero extraordinario triunfo de la selección azteca le ganaron por dos goles por cero de hecho vean la importancia de este triunfo que fútbol picante en y es bien está empezando su programa con esta noticia así de grande es el triunfo que acabamos de narrar y de comentar de la selección mexicana ante la selección estadounidense que méxico gana su grupo méxico gana el grupo a de la copa oro lo acaba de ganar con siete puntos por va reventando karen catapulta la esférica arriba balón que va por la izquierda por aquí corre mayra pelayo atención que viene pelayo bernalas va mayra va haciendo el caracol le pega el arco que golazo de méxico 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 go i pedazo del vol aparece mayra pelayo bernal desde la bancada de tijuana le prende pólvora jaló el gatillo le puso toda la rosca Qué petardo le pone Le jala el gatillo ese disparo Dinamita pura, amigos, amigas Qué forma de pegarle El gol del torneo, amigos, amigas Lo celebra toda la fanática Lo celebra un sola voz, un solo aliento Qué pedazo de gol Para enmarcarlo en un museo Mayra Pelé, en verdad que la Venía advirtiendo ya de lejana distancia La prende desde otra dimensión Gol de México Histórico Histórico gol de Shakio Valle Qué bueno, qué buena lectura Para interpretar el error de Becky De Sauer, que venía jugando un partido perfecto Forzando la presión Después tomándose la calma necesaria Para desfilir por arriba De la arquera, excelente Valle México, que estaba haciendo un partido fenomenal Le gana 1-0, Estados Unidos Jueve un minuto del final Y viene Pelé, se propone mano a mano Sigue Pelé, se enganchó, le pegó La historia ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Gol de México 2! ¡Estados Unidos nada! 14 años pasaron Muchísimo sufrimiento para volver a derrotar a Estados Unidos Pelayo hace historia Enganchó el acragón en ángulo México 2-Estados Unidos 0 Viva México, dice Mayra Pelayo ¡Qué golpeo de balón! Madre mía, qué impresionante golazo Después de bailar sobre la pelota Con un par de bicicletas Por aquí, por allá Forz todavía la está buscando Y esa pelota entró en el ángulo Allí donde las arañas tejen su nido Allí fue a parar el golpeo de Mayra Pelayo Que había sido bien activada La jugadora de Cholas de Tijuana México lo está logrando Llevándose un triunfo histórico Y además, te digo más Con 19 jugadoras Con la mayoría del plantel Que hace vida En la Liga MX Femenil Si hemos tenido un triunfo desde 2018 Parece increíble Estúpido para mí Después de 5 años Lejó un desplazamiento Un vaselín Y un gran objetivo Y ahora México está ganando 1 por 0 Y repito Desde 2018 México no podía Scorar un objetivo Contra los Estados Unidos Y en la casa Creo que este resultado Es un montón Despite de todo Hemos sido tremendamente superiores Los jugadores mexicanos No merecen este award Y me gustaría que tuviera Salidas más limpias No solamente el pelotazo Evitando la presión alta De Estados Unidos Y cuidado Aquí está el robo Y aquí está Ovalle Ovalle puede venir primero Hace el enganche Ovalle El Hispano gol 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 de México Ya que Ovalle Con la presión Ahí está el robo de balón El error Deporte de Sauerbron Y México ya lo gana 1 por 0 Al 38 de partido Cuando la maga hace esto Uno tiene que callarse Y disfrutar Ve Es un premio Su esfuerzo Un premio A corretear No haber perdido La pelota Técnica Con su Esquisita Muy bien Yo decía Hay que evitar el pelotazo Pero es un recurso Becky Viene un poco descanchada No tener minutos Está a prueba Se subió a la convocatoria Última hora No haber venido A Ovalle Y Ovalle Le da tiempo Calma Me recordó muchísimo ¿Sabes a qué gol? Giovanni Dos Santos En aquella copa ahora Con Estados Unidos Muy similar Pero aquí me parece increíble Como Con esa calma Y esa Portería Marcada en su mente 1-0 México Merecido Lo ha trabajado Me parece Merecido 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 Merecido